Rock MX Por ahí rumoran Que el rock and roll Ya fue ¿Será cierto? Un ritmo viejo Que bailaron los abuelos De la rebelión de libertad Y de castigo Unos dicen salvidado por completo Yo no les creo Hay que salir y gritar Que el rock lo muerto 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 Muchos días que su amor no supo Que el rock lo muerto 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 El rock lo muerto Que el rock lo muerto Asaltabua en la cara ¡Suscríbete al canal! 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 Traemos discos a la venta y playeras, si se quieren llevar un recuerdo, discos y playeras a la venta, una foto con ustedes, quedemos por favor. No se vayan sin que nos tomemos una foto con todos ustedes.